porque llevo a dos menores si una señora para que se vea ¿que menores? ¿que menores? ¿venores? ¿ni polla? aquí la gente, la estúpida de gente ya amenazan les amenazan los hospitales, no les piensan que quieren ir al hospital pero tenemos la panzañita y la llevamos con el adorno con cara de adorno cuando te digan tus derechos y tu libertad con respeto a todos si fueras tú sola es lo que quieras pero con respeto a todos los demás yo no me he dejado a nadie ni eso, he dicho nada a nadie yo me llevo así la mascarilla que está faltando el respeto a todos ustedes y a los que están en el hospital jugándose la vida si, llevo así la mascarilla llevo así la mascarilla llevo así la mascarilla que está faltando el respeto y está faltando usted el respeto yo va a me los mando hombre esta, aquí la pedo que ya faltan de verdad yo ahora es la primera que me lo están faltando se lo va a chupar a las familias que han perdido un familiar suyo por esto esa persona se le va a sudar a usted anda, no se le ha muerto de eso no, perdón no, 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 no no, 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 no no, 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 no yo también tengo familia vermente yo solo te hago yo solo te hago yo soy la primera me traigo una foto y me queda con tu cara ahora también tengo una foto porque lo tengo grabado esta señora te pasa no, a ella no pero ella ha sido testigo yo también tengo un ser que tengo la grabación no te vale no te vale no te vale la policía, todo me lo pones por aquí ya se ve me han parado muchachas y no me han dicho nada ellos mismos me han dicho que no me pones porque la justicia no lo opone que me la tengo que pegar que me hace que te rompe el móvil que haces tú me han dado a mi sin mi permiso yo la he hecho porque la hago a la señora que hay gente que hay yo me he hecho y amenaza a todo el mundo a quitar esa mascarilla está amenazando a todo el mundo a amenaza a esta vez esa señora me está amenazando y esa también eso es lo que me quiere que no voy a ativir a mi padre te voy a ativir a mi padre te voy a ativir que me gusta ese perfil que me toca a mi amor yo estoy diciendo la verdad que esto es una mierda, una falsa tú eres una puta mierda como tú si me vuelves a tu si me vuelves a un padre que no lo puedes ver la razón lo es mi pero diría me llevo un año sin abrazar a mi padre tú sinvergüenza si no te confía la paleta ibas a tomar por ti de ti si ya gana ya gana ya gana ya gana ya gana que está amenazándome que me va a aturar a la pinota porque no sé qué quieres este que el pío o este que llevo un año sin abrazar a mi padre desgraciada por la mierda por la mierda por los niños por los niños vamos a trabajar a mi familia te vas a dar por la mierda El tren es cero, el tren es cero. El tren es cero, el tren es cero, el tren es cero. El tren es cero, el tren es cero, el tren es cero, el tren es cero.